el que va a hacer es así de sencillo, al principio a uno le da duro el cambio, claro, porque es que ya va a entrar uno a un régimen donde a usted le toca escumplir órdenes obedecer, donde existe el respeto entonces son como unas cosas que a muchas personas les va a dar duro, a mí me dio duro al comienzo no porque yo sea perezoso ni nada, sino que son cosas que uno no estaba acostumbrado y yo volví mucho, yo volví mucho cuando entré en la escuela por eso ¿Qué compañía, qué compañía le tocó a usted? Yo estaba acompañando Caldas ¿Usted era con la Emisargente del Diablo? No, no, no Ah, ya, ya, ya Yo estuve en la Nariño estuve en la Boyacá Estuve en la Nariño, en la Boyacá y la Bolívar creo que fue la última dragoneante ya Pero no, sí, yo estuve en la Caldas y ahí pasamos a la Bárbula Los Bárbulos Barrio Rico, allá sí eran Barrio Rico, sí Oiga, ahorita ha cambiado tanto la escuela que esos alojamientos son de primero militar, ¿no? Sí, no, ahorita la escuela ha cambiado muchísimo la escuela de suboficiales ya o sea, ya no es como antes ya muchas cosas han cambiado ya ahorita inclusive usted si entra a la escuela de suboficiales sale con dos o sea, si usted entra sale con dos técnicos ya no es como nosotros con dos solos sino salen con dos técnicos o sea y si entra como oficial sale con dos carreras profesionales No, eso es muy bueno yo creo que hay muchas cosas que han cambiado para bien Sí Curso, una preguntita en el transcurso de su vida ¿cuántos lleva usted, tío? 13, no, ¿cuántos? Estamos más de 16 años 16 años, ya, 16 años ¿qué cambios ha visto usted? ¿qué tal la paz que se está viviendo en Colombia ahorita en estos momentos con todo este tema de la desmovilización de las FARC? ¿se ha cambiado? ¿se ha notado usted que ha cambiado algo desde su perspectiva ahí en la emisora? Sí, claro sí, sí, ha cambiado muchas cosas han cambiado muchas cosas ya, digamos ha mermado mucho lo que se veía antes que antes uno miraba que atentados cosas tomas de pueblos masacres muchas cosas que ya han cambiado y obviamente sí sí, de alguna otra manera sí, sí, sí han cambiado esas cosas Eso es lo importante nosotros que la gente piensa que nosotros militares queremos vivir espileando y no, hermano fuera por nosotros pues pucha que se acabara toda esta mierda y cae uno para su casa pero bueno eso es lo que nos toca a nosotros muchachos usted le figura 25 años nosotros para pensionarse como de 25 años de servicio 25 años muchachos les figura a ellos porque ellos ya no alcanzan ya no alcanzan los 25 a ellos les toca 25 años camillando hermano lógicamente que esos 25 años hay que serles muy sinceros no va a hacer usted todo el tiempo a los que les toca para estudiar no va a hacer todo el tiempo en el área ¿no? y ahorita sí, ya llegó inclusive ya ahorita en estos grados ya hay mucha gente que soltó el equipo hace muchos años ya ahorita están en sus chicharrones buenos que se han capacitado han estudiado y eso es lo importante un grado donde ya obviamente ya por el grado también ya como que venga ya venga usted ya fue mucho ya que vaya otro sí, sí, eso es verdad mi hermano y la gente pues se capacita y llega ¿qué arma? ¿qué arma es usted? usted caballería dijo ¿no? caballería ¿no se ha cambiado? ¿no le ha interesado cambiarse? la intencionalidad de cambiarme a acción integral a la especialidad de acción integral pero no pero no está en eso me toca esperar ascender a sargento es que salió esa arma sí hace cuatro años salió la especialidad de acción integral bueno eso sí no lo bueno yo ya salí desde 2013 tantas cosas que han cambiado hermano ya uno queda como obsoleto realmente frente a todo lo que han cambiado si han salido armas nuevas han quitado otras han como unido otras hay batallones que han acabado hay batallones que han fundado hermano pero bueno lo importante es que nuestro ejército se va modernizando sí que piense usted de esta modernidad curso si ha notado en institución sí claro es bueno porque pues obviamente uno tiene que acoplarse a todos los cambios y todo cambio es bueno todo cambio es bueno y pues obviamente ha sido beneficioso para la institución porque ha venido tanto los soldados o oficiales o oficiales que estamos ahí se ha visto el cambio y es muy interesante y es interesante ese cambio porque ya se ha venido enfatizando mucho en la profesionalidad profesionalización de la fuerza entonces obviamente ya la profesionalización de la fuerza ya va a llegar a un punto donde usted para ascender a cierto grado ya tiene que tener ya sea una carrera tecnológica o profesional ya tiene que ya obviamente ya usted ya digamos digamos yo también hablo dos idiomas entonces y habla que inglés inglés ah bueno hermano ya lo van obviamente ya usted lo van mirando y ya dicen ya uno entonces ya eso le va abriendo más oportunidades a uno claro que si oportunidades hermano otro idioma ya le abre usted se le abre las puertas del mundo ¿qué batallones ha estado cursó y qué emisoras? porque aquí me están preguntando bueno mi primera unidad fue el batallón energético ya el número dos allá fue donde ingresé a las emisoras pues más o menos casi fundador de la emisora de Valledupar de ahí pasé para la brigada móvil 4 allá en Puerto Rico meta de ahí salí para la decima quinta brigada o la brigada 15 en Quibdó Chocó ahí estuve de ahí salí para el batallón Santander en la emisora de Ocaña de la emisora de Ocaña salí para la brigada de Selva 26 en el Amazonas que estuve en el general Aracuara y también un buen tiempo en Leticia de ahí estuve en la emisora básica en la ciudad de Bogotá yo estuve en la emisora básica y en la emisora básica pues aquí al batallón de acción integral número 7 pero usted usted estaba en extremo en extremo hermano pero has tenido desde el lado al lado fue pucha yo estaba en extremo no pero bueno y curso pues historias con cursito nosotros le ha tocado alguna vez dar alguna noticia frente a eso de que algún cursito nosotros se haya fallecido en un momento darla no si uno las ha recibido personas que desafortunadamente uno conocía y que uy que así como una gente era uy que vea que mandaron a fulanito que se murió fulanito el otro son cosas que uno queda así pero así que yo haya dado noticias de curso no 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 pero si uno si las que uno se entera que uno dice gente con la que uno creció militarmente que eso uno dice uff claro difícil difícil por decirlo si el canso estaba usted cuando lo de Mejía lo del comando cursito nosotros eso fue en el catatumbo si no estoy mal ahí en convención en convención no eso es en pueblito ahí si no estoy mal en la caribe o en san calixto si por ahí por esos laditos eso fue como en el 2011 2011 o 2012 si 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 es difícil la situación Mejita yo como Mejía compartí compartí cierto cierto tiempo con el hombre y pues uno a veces queda como que gente con la que yo también pues gente con la que no conocía uy no que mataron a fulanito difícil son momentos difícil cómo fueron sus maestros dice por acá en el momento cuando entró al ejército curso bueno quien ha sido su maestro o sea quien fue su maestro en este tema las emisoras curso usted lo estaba comentando que había un sargento que fue el que lo palanqueó como decimos nosotros pero él no era emisoras él no era emisoras no no pues mejor de hecho mejor usted ha aprendido esto este arte lo aprende usted que como se dice solo o si ha tenido sus mentores yo sí claro yo he tenido mentores han sido varios varios con los que yo he trabajado que lo han ido formando a uno le han ido dando le transmiten sus enseñanzas sus conocimientos y lo van corrigiendo a uno y que son los que lo van formando a uno también digamos en el ámbito de la radio y también militar porque es que uno sí claro uno está trabajando en una radio pero a mí me gusta que yo soy militar ante todo soy militar entonces pues obviamente uno también tiene que tener esa concepción porque muchos piensan que es que uno porque ya es de radio ya uno es en el día que uno es militar y que uno no yo soy de los que ante toda la cortesía el respeto por el superior y el subalterno uno es militar uno primero fue militar y después ahí sí fue locutor entonces pues a gente que lo ha formado uno y nada y a ellos les agradezco mucho porque gracias a ellos quien soy hoy en día muchachos estamos aquí con un súper invitado con mandos el señor Nelson Sánchez Camargo curso mío curso 78 ya sargento segundo muy próximo a sargento vice primero estamos aquí hablando su experiencia de vida interesante para qué nos preguntan que por qué no utiliza el camuflado ah no porque es que hoy es hoy es sábado es sábado y eso también tiene que relajarse o sea también uno tiene que aprovechar porque pues obviamente eso es como todo uno en fin de semana también se 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 como es el horario de trabajo suyo curso como es su horario de trabajo en la emisora bueno yo trabajo la emisora funciona 24 horas la emisora funciona las 24 horas y obviamente pues yo manejo mis espacios como somos dos locutores entonces ya manejo unos espacios yo llego a las a las 7 de la mañana yo ya estoy aquí en la emisora yo ya estoy aquí juicioso el suboficial que tengo pues si lo de madruga como está nuevo si es nuevo en la emisora entonces yo lo tengo ahí lo tengo la antigüedad la antigüedad la antigüedad yo soy el jefe entonces pues si 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 no 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 sino que pues obviamente si ya uno se da su puesto ya uno se da su puesto entonces yo llego a las 7 hago el programa en la mañana hago el programa después de las 2 hasta las 4 y hasta las 8 de la noche yo trabajo por si hasta las 8 de la noche de lunes a viernes todo el día todo el día ahí metido no no todo el día no yo hago el programa o sea yo llego a la emisora a las 7 uno pues mira las instalaciones y empiezan a buscar a datearse para tener información al programa yo trabajo hago el programa de 9 a 12 de la mañana hago locución de 9 a 12 hay pues el almuercito el descanso de 2 a 4 nuevamente y de 6 de la tarde a 8 de la noche ese es donde yo trabajo pero yo trabajo el sábado de 9 a 12 y ya hay descanso el domingo ya y en la noche en la noche pone musiquita parejo o que o hay una persona ahí no queda programado queda programado en la noche yo pensé que queda una persona ahí todo el día pendiente a ver que de pronto no en Bogotá cuando uno trabaja en la emisora en Bogotá sí en Bogotá hay un locutor nocturno no puedo hacer ese turno un mes eso es peor eso es peor ese turno o sea es agotador uno a mitad de mes uno ya iba la noche la noche la noche es muy agotadora usted sabe que la noche es muy agotadora para no trabajar eso es verdad en la noche que en el día conoce me preguntan por acá conoce a a Chejo Quique Chejo Quique locutor de la emisora El Vato Caicedo ¿A Chejo Quique? ¿De dónde? Chejo Quique dice conoce a Chejo Quique locutor de la emisora El Vato Caicedo ¿El Vato? ¿El Caicedo? No, no ¿De dónde? Batallón Caicedo me imagino porque eso es Carvera me pregunta Ah, en Chaparral en Chaparral la emisora de Chaparral no, no no tengo la oportunidad de estar en Chaparral pero el nombre Quique Caicedo el Batallón Caicedo es el Batallón Caicedo pero Quique no no Quique no 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 me suena no recuerdo ahorita en estos momentos ¿Qué cursitos tenemos nosotros locutores? A ver a ver si de pronto me acuerda nos fue la señal muchachos ¿Qué cursitos? ¿Qué cursitos?